Más Si te acercas un poquito más me meterás en ti Más Si te sueño más ya no podré dormir nunca jamás Así susurrándome tú te vienes a mí Y mi habitación se llenará de verde agua del mar Verde que me pierde Más y más Si más te quiero, quiéreme Tú mucho más Más y más Dentro de mí Tú estarás Mucho más Mucho más Yo No sé cómo abrazarme a tus brazos Y no sufrir Voy Por la vida Pidiéndote un amor Y me suicida Así Susurrándome Tú te vienes a mí Más y más Más y más Si más te quiero, quiéreme Tú mucho más Más y más Dentro de mí Entrarás Tú más y más Tú más y más Tú más y más Más y más Más y más Si más te quiero, quiéreme Tú mucho más Tú mucho más Más y más Más y más Dentro de mí Entrarás Tú más y más Tú más y más Tú más y más Dentro de mí Dentro de mí Entrarás Tú más y más Tú más y más Tú más y más Tú más y más